hola amigos bienvenidos a otro mercoles mas de gameplay y hoy les quiero mostrar los 5 habilidades definitivas que son muy buenas en el juego vamos a irnos a una misión secundaria para mostrarles la primera vamos a escoger una que no sea tan difícil para que no se alargue mucho la jugada vamos a escoger a nuestro propio personaje bueno ahora vamos a les quiero mostrar la primera habilidad y esta se llama el resplandor final esta habilidad la puedes conseguir cuando tienes el entrenamiento con vegeta que al final de completarlo el te lo va dando esta habilidad es muy buena ya que quita bastante vida cuando usas el almaceta tambien de vegeta y las habilidades de vegeta le quita mucha vida como ven aqui a frisa le quito bastante vida y esta que empieza todavia me sigue atacando esta otra habilidad se llama kame kameha perfecto esta la puedes conseguir cuando terminas el entrenamiento con cel esta habilidad es muy efectiva para dañar dos o tres enemigos si aun tienes de maestro esta habilidad esta habilidad esta habilidad es muy buena para misiones secundarias y misiones principales pero cuando el enemigo tiene mucha resistencia es algo dificil de bajar la vida con esta habilidad pero de todos modos esta habilidad es muy buena recomiendo mucho que la ocupen mucho en su arsenal bueno aqui muestra ahora la super bola evanescente esta super habilidad podemos conseguirla en la mision 38 no es muy fácil de conseguirla junto con la habilidad de super vegeta 2 esta habilidad puede alcanzar a los enemigos que esten a distancia siempre y cuando les demos en el blanco esta habilidad puede quitar bastante vida esta habilidad puede quitar bastante vida aun hasta los enemigos esten en guardia aun les puede quitar vida como ven aqui el monstruo buh anda huyendo pero la super bola lo alcanza el super kame kameha lo pudimos conseguir cuando entrenamos Goku esta habilidad quita mas vida que el kame kameha perfecto que nos dicen asi como ven aqui de un solo golpe le quita la vida a los enemigos de ultimo tenemos el super golpe electrico esta habilidad es una de las mas dificiles de conseguir en el juego esta la podemos encontrar en la misión numero 25 donde tenemos que derrotar a los androides 17 y 18 esta super habilidad se trata de atacar a múltiples enemigos no solamente uno como los otros ataques que he mostrado esta habilidad esta habilidad es muy efectiva para atacar bastantes enemigos a nuestro alrededor la recomiendo mucho por eso que la he puesto como una de las mejores ya que puede atacar a bastantes enemigos que esten a nuestro alrededor bueno amigos aqui les he presentado las 5 super ataques definitivos de Dragonborn Xenoverse si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden ponerlo ahi en la cajita de comentarios o ustedes tengan otro ataque mas poderoso que estos que hayan mostrado pueden compartirlos en la parte de abajo de sus comentarios y con todo gusto los podre leer y nos vemos hasta el proximo miercoles y nos vemos hasta el proximo miercoles